Este año no habrá los tajos Skate Race, pero sí un reto de subida y bajada a la bola. El objetivo es que esta prueba se mantenga viva y seguir fomentando la práctica del deporte. Además se sortearán dorsales y regalos entre todos los participantes. El Centro de Información LGTBI del Área de Igualdad informa sobre el Servicio Telefónico de Denuncias de Ciberbullying de la Federación LGBT Andalucía Diversidad. Este miércoles se celebra el Encuentro Online para el Guadalhorce de Mujeres Empresarias que organiza la Diputación de Málaga. Se tratará, entre otros asuntos, la adaptación al panorama actual. Y la Biblioteca Municipal repasa algunas recomendaciones literarias de novelas para adultos disponibles en préstamo para disfrutar este verano. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es lunes 20 de julio. Los tajos Skate Race ha anunciado la creación de un reto. No habrá carrera, pero sí un reto de subida a la bola de manera individual. Una aplicación permitirá conocer a los más rápidos que incluso recibirán la inscripción gratuita para la próxima edición del evento. El deporte ha sido uno de los grandes damnificados por la pandemia del coronavirus, pero su grandeza hace que afloren iniciativas para que los aficionados sigan pudiendo hacer ejercicio. Los tajos Sky Race ha tenido que cancelarse este año, pero los organizadores no se han quedado de brazos cruzados. Han creado el reto de subida y bajada al pico Mijas, la bola. Esto puede manifiesto que la prueba de los tajos es carra y es una prueba viva, que no solo se preocupa de un evento deportivo, sino que intenta fomentar los hábitos de vida saludable y transmitir los valores del deporte para los alorinos y alorinas y también para todas las personas que les gusta el deporte de montaña. La idea es realizar el trazado que se encuentra en la aplicación Strava de 12,8 kilómetros y desnivel positivo de 866 metros en el menor tiempo posible. Este reto, ya que lo voy a hacer día 8, lo voy a hacer lo mejor posible para hacer el mejor tiempo que pueda, pero luego a lo mejor cualquier día que me apetezca lo volveré a hacer para intentar ya tranquilamente solo o lo que sea. A lo mejor cualquier día me puedo encontrar mejor que el propio día que he decidido hacerlo y a lo mejor incluso lo puedo volver a bajar, pero en principio lo haré el día 8 y luego ya veremos más adelante si me apetece hacerlo otro día. Bueno, yo lo veo muy interesante, la verdad que cuando me dijo la noticia me encantó, ¿no? Y bueno, cositas así como esta, pues la verdad que es interesante para mí. Una iniciativa a la que pueden sumarse todos los deportistas mayores de 15 años que quieran. Los tres mejores tiempos en categoría masculina y femenina conseguirán un dorsal gratis para la próxima edición de los Tajos Sky Race. Y además habrá sorteo de regalos entre todos los participantes. Una manera positiva de mantener vivo el espíritu del evento, una de las carreras por montaña más importantes del país. La verdad que para un club modesto como el nuestro hemos tenido que hacer un reembolso de dinero bastante grande porque prácticamente nosotros el dinero lo cogemos de las inscripciones y al tener que devolver todo el dinero, el 100% de la inscripción, pues nos hemos quedado bastante mal. Porque todo el material ya lo teníamos comprado, el tema de ropa de voluntarios, bolsa del corredor, los cánons del Campeonato de España, un montón de cosas que teníamos ya pagadas y ese dinero no lo hemos podido recuperar. Además, las dudas respecto a la carrera en 2021 son enormes hoy día. Ahora mismo con las medidas que desde la Federación nos han dado, carrera el año que viene no va a haber con esas medidas. Seguro. Los aficionados al deporte de montaña ya tienen reto para este 2020. Pueden hacer la subida a la bola hasta finales de año y optar a interesantes regalos. Corriendo contra otros participantes, aunque de manera virtual. Ya saben que pueden participar en este reto deportivo. Nos vamos ahora hasta la Casa de la Cultura. El Centro de Información LGBTI de la Concejalía de Igualdad informa sobre el servicio telefónico de denuncias de ciberacoso que gestiona la Federación Andalucía Diversidad. El Centro de Información LGBTI de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento informa sobre el canal de comunicación que ha abierto con la Asociación Andalucía Diversidad, con la que tratarán, entre otros asuntos, los casos de ciberacoso. Desde el Centro de Información al colectivo LGTBI de Alaurín el Grande hemos creado una vía de comunicación con la Asociación Andalucía Diversidad, que además funciona como Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Con esta nueva vía de comunicación que hemos abierto con esta asociación lo que queremos es mejorar el servicio para el colectivo LGTBI de Alaurín el Grande, tanto para ellos como para sus familias. Esta colaboración con la Asociación, que aglutina agrupaciones LGBTI de toda Andalucía, permitirá el seguimiento de posibles casos de acoso por orientación sexual o identidad de género. Del mismo modo, permitirá la divulgación de contenidos, charlas o ponencias sobre estas y otras materias, como la que tuvo lugar la semana pasada de manera online con el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud. Desde Alaurín el Grande, las personas interesadas en denunciar casos de acoso de este tipo pueden ponerse en contacto con el teléfono de Andalucía Diversidad, el 653-826-823, o ampliar información en la web andalucialgbt.com. O bien, como primera puerta de entrada, se puede gestionar una cita en el Centro de Información LGBT del municipio, con un correo electrónico a lgbtalaurinelgrande arroba gmail.com. Sin más, recordaros que desde la Casa de la Cultura tenéis disponible el Centro de Información al Colectivo LGTBI, que estamos abiertos de lunes a viernes, y que además podéis encontrarnos en el correo electrónico lgbtalaurinelgrande arroba gmail.com. Este centro se puso en marcha en 2018 y ofrece información sobre cuestiones relativas a diversidad afectivo-sexual o de identidad, ahora de la mano de una federación de ámbito regional. Les recordamos ahora que este miércoles 22 de julio tendrá lugar el Encuentro Online de Empresarias Malagueñas Impulsas en el entorno del Valle del Guadalhorce, una iniciativa que pone en marcha la Diputación de Málaga con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias. La pasada semana se presentó en Alaurín el Grande la cuarta edición del Encuentro de Empresarias Malagueñas Impulsan. Esta iniciativa, que organiza la Diputación de Málaga en colaboración con la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias, pretende fortalecer la imagen de las mujeres emprendedoras en las comarcas de la provincia y a luchar contra el despoblamiento de los pequeños municipios. EMI 2020 tendrá un formato distinto, impartiéndose casi en su totalidad en formato online y hará especial hincapié en las nuevas tecnologías y su aplicación en el terreno empresarial y laboral como herramienta básica para el éxito de cualquier proyecto liderado por mujeres empresarias. El próximo 22 de julio tiene inicio en la comarca del Guadalhorce donde se va a dar una serie de mesas con una serie de ponentes las que van a explicar, aparte de su experiencia, va a haber un debate en cuestión a modo de explicar cuáles son las necesidades con las que nos encontramos, los problemas, los obstáculos, las posibles soluciones. Esta primera charla online contará con varias ponentes empresarias de la comarca anfitriona, el Valle del Guadalhorce, donde explicarán la situación actual de su sector y cómo se han adaptado a la nueva situación que plantea el mercado laboral y empresarial. Les recordamos que la inscripción es gratuita y se puede formalizar a través del formulario disponible en la web de Igualdad de la Diputación de Málaga. Los encuentros se celebran de 10 y media a una del mediodía a través de la herramienta Zoom, pudiendo seguir además la charla a cualquier persona interesada a través de YouTube. Para más información pueden visitar la web de la Diputación o hacerlo a través del correo electrónico. Y desde ATV seguimos fomentando la práctica del deporte, por ello pueden seguir el programa de Gimnasia para Mayores, que emitimos tres días a la semana, una iniciativa ideal para ponerse en forma sin salir de casa. El programa de Gimnasia para Mayores, que se emite tres veces por semana en Alaurín Televisión, se ha convertido en un espacio muy importante para nuestra audiencia. Es una muestra más de la función como servicio público que realiza esta casa, que siempre se muestra comprometida con el fomento del deporte. Este programa de salud y deporte busca que cualquiera pueda seguir haciendo ejercicio a través de la televisión y desde casa, con una serie de sesiones físico-deportivas guiadas por la monitora deportiva María José Martín. Se emite tres veces por semana en la programación de Alaurín Televisión, los martes, jueves y sábados a las 9 de la mañana, a las 12 y media del mediodía y a las 6 y media de la tarde. Ya saben, para mantenerse en forma, hagan deporte desde casa con Alaurín Televisión. Les hablamos ahora de cultura. Les recordamos que la Biblioteca Municipal acoge la exposición 10 años de pintura del autor malagueño David Sancho, una muestra que da inicio a la agenda cultural del décimo aniversario de la inauguración de estas dependencias municipales y que permanecerá hasta el mes de septiembre. Desde el pasado mes de junio, los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande pueden visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal la muestra 10 años de pintura del autor David Sancho. Una exposición muy colorista, con personalidad, y que trasladará al espectador a un viaje por los sentidos, con la que el Área de Cultura presenta la Agenda Cultural Conmemorativa por el décimo aniversario de la inauguración de estas dependencias municipales. Esta muestra abrió camino tras el confinamiento para retomar la actividad cultural en el municipio y lo hace adaptándose a las circunstancias actuales con todas las medidas de seguridad posibles, e incluso creando nuevos mecanismos como estos códigos QR que dan acceso al catálogo. Ya lo saben, pueden visitar esta exposición en el horario de verano de apertura de la Biblioteca Municipal. Les recordamos, de 9 de la mañana a 2 del mediodía, permaneciendo en esta sala hasta el mes de septiembre. Y nos quedamos precisamente en la Biblioteca Municipal. Allí una de las bibliotecarias, Teresa Cerezo, nos va a ofrecer algunas recomendaciones literarias para adultos con las que hacer más ameno este verano. Tomen nota de estos títulos. Cualquier momento es bueno para coger un libro y zambullirse en los mil mundos e historias que ofrecen. Pero el verano, con sus días largos, noches calurosas y las vacaciones, se presenta como una época muy apropiada para dejarse llevar por esta afición. Nos acercamos hasta la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande para que desde allí nos ofrezcan algunas recomendaciones literarias para estas semanas. El primero de los libros es Ojos de agua, de Domingo Villar. Este autor, Domingo Villar, es un descubrimiento que hemos hecho este año. Es novela negra española, toda ambientada en Galicia. Y bueno, es un autor que en principio empezó a escribir en gallego y enseguida lo han traducido al castellano porque es un autor muy bueno. Muy bueno, lo recomiendo al que le guste la novela negra porque está muy, muy bien. El inspector Leo Caldas tiene que investigar el asesinato de un saxofonista. Narrada con lenguaje muy cuidado y preciso, también en las partes más técnicas de la investigación, con un fino sentido del humor y un tono melancólico que se nutre de mar y nubes. Ojos de agua es la primera de las tres novelas protagonizadas por Leo Caldas que el autor ya ha publicado. La segunda recomendación también de autor español es El heredero, de Rafael Tarradas Bultó, primera novela de este autor. Luego traigo esto que este es un autor novel, es la primera novela que escribe. Es una novela un poco autobiográfica, donde él habla un poco de su familia, de las cosas que pasaron, hay un misterio por el medio. En fin, también está muy entretenido. Por un lado, una familia de la burguesía catalana, industrial. Y por otro lado, la parte más desfavorecida de la sociedad es representada por la familia Campo. Entonces son dos familias de gente buena, pero puestas en una situación para unos muy justa y para otros muy injusta. Y esto, cuando el principio del siglo XX empieza a girar y gira de la manera que conocemos, pues lleva a estas personas al límite. Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón o Teruel, son los escenarios de esta fascinante historia de amor, coraje, lealtad y traición, basada en hechos reales, que nos revela cómo en un mundo donde la lucha por la supervivencia hace aflorar lo peor del ser humano, el amor es una fuerza poderosa capaz de hacernos superar las mayores adversidades. En tercer lugar, un autor clásico, John Le Carré, y su último libro de 2019, Un hombre decente. Y por último, un clásico, como es John Le Carré. John Le Carré, sabéis que escribe de espías, de la Guerra Fría, de todo esto, aunque la Guerra Fría ya murió hace tiempo, pero ahora, bueno, pues habla sobre, en esta novela habla sobre el Brexit, sobre un poco las situaciones de Inglaterra, y yo creo que merece la pena leerse algún libro de John Le Carré. Nat, un veterano de 47 años de los servicios secretos británicos, cree que sus años en la agencia han concluido. Está de vuelta en Londres con su mujer, la resignada Prue, pero con la amenaza reciente de Moscú, la oficina tiene otra misión para él. Si ninguno de estos títulos les ha llamado la atención, son muchos, muchos más, variados, diferentes y para todos los gustos, los que podrán encontrar en la Biblioteca Municipal. Los libros les esperan allí para hacerles pasar grandes aventuras este verano. Y ahora vamos con la previsión meteorológica para mañana. La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana martes 21 de julio en Alaurín el Grande es de cielos totalmente despejados, con unas temperaturas que alcanzarán los 33 grados de máxima y los 22 grados de mínima. El viento soplará de componente sureste con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Y recuerden que pueden seguir enviándonos fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Imágenes como estas que les enseñamos a continuación. Y ahora recordamos las noticias del día en formato titulares. Este año no habrá los tajos skate race, pero sí un reto de subida y bajada a la bola. El objetivo es que esta prueba se mantenga viva y seguir fomentando la práctica del deporte. Además se sortearán dorsales y regalos entre todos los participantes. El Centro de Información LGTBI del Área de Igualdad informa sobre el servicio telefónico de denuncias de ciberbullying de la Federación LGBT Andalucía Diversidad. Este miércoles se celebra el Encuentro Online para el Guadalhorce de Mujeres Empresarias que organiza la Diputación de Málaga. Se tratará, entre otros asuntos, la adaptación al panorama actual. Y la Biblioteca Municipal repasa algunas recomendaciones literarias de novelas para adultos disponibles en préstamo para disfrutar este verano. Gracias por acompañarnos y hasta entonces. Gracias por ver el video. Si queréis seguir mi página, pues podéis seguir en la web susanabecerra.es o en Facebook, Susana Becerra Artista, o en Instagram, Susana Becerra. Muchas gracias. 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 Gracias.